La Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Sandra García, ha presentado junto a los alcaldes de los municipios pertenecientes al Plan Turístico de la Alpujarra almeriense, el desarrollo de los proyectos turísticos de esta zona. En la presentación de los proyectos Rumor y Turifón, en la sede de la Delegación del Gobierno. Turifón, como bien has dicho, y Rumor en la Alpujarra 2.0. Y se demuestra una vez más que los planes turísticos que están instalados en el territorio, pues están teniendo un magnífico efecto como revulsivo para crear nuevas infraestructuras, pero sobre todo, y este es uno de los mejores ejemplos, pues para unir las nuevas tecnologías, aplicándolas a nuestra principal industria que hoy por hoy es el turismo. Han estado junto a la Directora General, la Delegada de Turismo, María Dolores Muñoz, el Presidente de la Asociación para Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada-Almería y Presidente del Plan Turístico, Antonio Manuel Ortiz, y el Gerente del Plan Turístico de la Alpujarra almeriense, Juan Miguel Moreno.